¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hey, hey, ¿en qué están? ¿en qué están? ¿en qué están? ¿en cómo están? Espero que os encuentren súper bien En este video te voy a enseñar cómo identificar Cómo saber si tu pez está a punto, a puntísimo de parir Para que ya sea, no sé, la saques a otra pecera O simplemente pues la dejes ahí y te das pendiente de las crías Y que no se las coman Ya que los guppies, los mollies suelen comerse las crías Menos los escalares, ojo, estos escalares son un premio Pero bueno, ¿cómo identificar a tu guppie o al mollie Cualquier pez que está a punto de parir? Pues es muy fácil, ¿vale? Acá tenemos el acuario Y la que va a parir es el guppie de allá Esa hembra, como ven, está como rozándose con las hojas Es eso porque está muy inquieta Tal vez le falta dos días a este pez Para que, digamos, empiece a parir Y por eso está muy inquieta Porque a la hora de parir Se pone en una esquina Y se queda ahí quieta Y comienza a botar las crías Y luego, ¡fah! Se mueve y comienza a botar más crías Pero no, antes de eso Se pone muy inquieta Y eso identifica que ella está a punto de parir Y la puede sacar en ese momento a una paridera O a otro acuario Preferible a una paridera Ya que estos peces suelen comerse las crías A los alevines Y pues ya Y cómo identificar más a si está preñada Pues es muy fácil, ¿vale? Aquí regalo, ¿verdad? Y es cuando están muy gordas Como ven Ahí el pececito está bien gorda Y se aleja del grupo Como ven, se aleja No exactamente se aleja cuando solo está preñada No, se aleja siempre cuando ya está a punto de parir, ¿vale? No crean que solamente porque está preñada se aleja, ¿no? O sea, si está preñada puede seguir con el grupo normal Pero se aleja siempre cuando va a estar a punto de parir Le faltan dos días Y una más Cuando ya está Digamos como a una hora, dos horas de parir La boquita Siempre la va a estar abriendo y cerrando Abriendo y cerrando Abriendo y cerrando Así como O sea, tú te vas a ganar, ¿vale? Del pez Te vas a ganar Siempre te vas a dar cuenta que A punto de parir Él siempre va a estar con la boca abierta y cerrando Abriendo y cerrando Abriendo y cerrando Y su opositor Que es la cosita que está abajo Por donde salen las crías Va a estar más dilatado Más abierto Y va a comenzar a botar unas tiritas blancas Y con esas tiras Va a comenzar a botar a las crías Los alevines y todo eso Es súper fácil, amigos Ya saben Nada más Es facilísimo Y ponen alguna duda en los comentarios Nos vemos en el próximo video No olvides suscribirte Darle a like Como ven, este guppi está a punto de parir Y bueno, si quieres ver los alevines Se subió un video en el canal Nos vemos en el próximo Un saludo Bye ¡Suscríbete al canal!